Vamos a sostener una interesantísima conversación via Skype con un gran amigo nuestro al cual le profesamos un gran aprecio, mi hermano y amigo Francis Rodríguez. Esto lo tendremos después de la pausa y con él analizaremos el discurso del Presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Pero antes, amigas y amigos, yo quiero puntualizar algo sobre el discurso. Un discurso atinado, una muy buena alocución, una buena exposición por parte del Presidente. Enfocó su alocución a criticar, a despotricar, a cuestionar las ejecutorias del gobierno pasado. El gobierno pasado, utilizó términos extremadamente enfáticos, habló de que en el gobierno pasado imperaba una corrupción mayúscula. También puntualizó que la gestión pasada no era más que una corporación personal que estaba plagada de complicidad, de corrupción y de impunidad. Y cuestionó y criticó la Cámara de Cuentas. Dijo que es un organismo del PLD y por ende es cómplice por no ofrecer las facilidades al gobierno para actuar en consecuencia en estos momentos. Dice que el PLD no tiene calidad moral para criticar ni cuestionar las ejecutorias de este gobierno. Y yo puedo estar de acuerdo con el Presidente. Ahora bien, el Presidente estaba contra la espada y la pared. El Presidente no tenía de otra. El Presidente estaba compelido a echar hacia atrás la iniciativa de crear nuevos impuestos. No tenía otra opción. Solamente con el amague de que se iban a colocar en el caso específico de impuestos a las compras por Internet y al sueldo número 13, la regalía pascual, se armó todo un reperpero en los medios de comunicación y las redes sociales. Y en tres ocasiones el Presidente Luis Abinader fue tendencia y el Partido Revolucionario Moderno cuando le aplicaron su consigna de campaña, se van. El Presidente de la República no tenía otra alternativa y tenía que echar hacia atrás esas iniciativas. no tenía de otra, amigas y amigos, y tuvo que hacerlo, echar hacia atrás el proyecto de nuevos gravámenes y atribuir, lógicamente, las precariedades, las dificultades económicas que tiene el país al gobierno pasado. Resumimos, el Presidente Luis Abinader, aún reconociendo que fue una gran pieza oratoria, una gran exposición, un buen discurso, no tenía otra opción que echar hacia atrás. Porque si el Presidente hubiese rectificado la colocación de nuevos impuestos, hoy su popularidad, así como lo externé el día de ayer, estuviese desplomada. Estuviese desplomada y el gobierno podría entrar a un despeñadero. Pero el buen juicio, el raciocinio de sus principales colaboradores y del Presidente de la República Primo y afortunadamente para el país, afortunadamente para el país, se determinó echar hacia atrás esos nuevos impuestos. Y nosotros felicitamos y valoramos la gallardía y el trabajo del Presidente. Ahora bien, algún tipo de mecanismo tendrán que buscar porque la situación del país es grave, es precaria y eso no se puede esconder, amigas y amigos. Pero de ese y otros temas nosotros vamos a hablar después de la publicidad, ya cuando tengamos contacto con el invitado de esta noche vía Skype, el licenciado Francis Rodríguez, quien es comunicador, es abogado, es analista y es un gran conocedor del quehacer político nacional. Vamos a la publicidad y estaremos de vuelta.